En la Gustavo Madero, trabajadores de base sindical denuncian amenaza de reducción en el pago de tiempo extra y guardias de octubre a noviembre sin justificación alguna. Señalan al área de capital humano de esa alcaldía. Los empleados subrayan que sus ingresos se verán seriamente afectados. Las negociaciones se encuentran detenidas.